Muchas veces cuando nos separamos, ya sea del trabajo, de las relaciones, de las situaciones en las que vivimos, cuando nos separamos de eso que de alguna manera emocionalmente era importante para nosotros, nos ocurre algo que se llama ansiedad de separación. Pero no solamente ocurre cuando nos separamos, es que muchas veces ocurre antes también. Entonces el elemento separación nos produce muchísima ansiedad, muchísima angustia, en lenguaje coloquial muchísimo nerviosismo. Así que hablemos de eso. ¿Cómo están? Les habla Alberto Barradas, arroba Psicovivir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Cuando hablamos de ansiedad de separación es el miedo a alejarnos de las cosas que nosotros queremos. Eso puede ser objetos, situaciones, emociones, personas, aquello que queremos. Entonces tenemos un miedo a alejarnos de eso, o que nos alejemos nosotros, o que eso se aleje de nosotros. Va por las dos vías. En consecuencia, ese miedo, esa predisposición, ese sentimiento que nos embarga, que tiene que ver directamente con miedo o con terror, también porque muchas veces entramos en pánico ante esas situaciones, podemos llamar la ansiedad de separación. Pero resulta que también ocurre después que nos separamos, porque entonces cuando nos separamos, todo el tiempo estamos pensando por qué pasó, qué pasó, por qué a mí, cómo fue esto, dónde me equivoqué, dónde se equivocó el otro. Y esos son pensamientos que están permanentemente nosotros, que incluso nosotros no queremos que estén. Y sin embargo, esos pensamientos están. En consecuencia, ahí también estamos hablando de ansiedad de separación. ¿Cómo nos quitamos eso? En principio, entendiendo que mientras más pienses en separarte, más presente lo tienes, ¿verdad? Porque tienes toda tu atención fijada allí. En consecuencia, la probabilidad de ocurrencia es alta. Por otro lado, también es fundamental relajarse, disfrutar el momento, disfrutar la situación. Yo sé que ese consejo es sumamente complicado, bien difícil de vivir, sobre todo cuando somos ansiosos. Yo también me incluyo allí, pero tenemos que hacerlo. Para eso hay técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de relajación corporal. Hay muchas técnicas, incluso yo he hablado de ellas en otros medios, en redes sociales y aquí en mis canales. Y sin duda alguna, en la medida en que usted empieza a relajarse, a disfrutar un poco más el proceso, a vivir un poco más el aquí y el ahora, en esa misma medida, usted entonces puede tener menos ansiedad de separación. También es fundamental no estar tratando de que, sobre todo con una persona, que la otra persona esté reforzando todo el tiempo que se va. Porque en la medida en que esa persona, pues tú me vas a dejar, pero tú siempre vas a estar conmigo. Pero tú te vas a quedar conmigo siempre, ¿verdad? Pero tú prométeme que siempre vas a ir. Y tú estás todo el tiempo, excesivamente, a cada rato, porque la ansiedad es así. A cada rato estás haciendo eso. Sin duda alguna, más bien puedes alejar a la persona, puedes darle miedo. Si usted dice una cosa, yo tengo una pareja y tú te metes en eso y me da miedo. Ah, no, que te lo digo. Claro que me da miedo. Y eso puede justamente producir un alejamiento. En consecuencia, hay que tener cuidado con estos aspectos. Mucho cuidado, sobre todo en estas situaciones, de no estar cayendo en esa búsqueda de confirmación constante de que no te van a dejar, de que no te van a abandonar, porque más bien puedes estar produciendo lo contrario. En la medida en que disfrutamos el aquí y el ahora, disfrutamos nuestras relaciones, establecemos la felicidad en el presente y vislumbramos un futuro positivo, en esa misma medida la ansiedad de separación se quita. En esa misma medida nosotros nos relajamos mucho más. Y evidentemente cuando estamos más relajados, estamos mucho mejor, estamos más tranquilos, nuestras relaciones son más fructíferas. Nuestras relaciones son mucho más comprometidas, son mucho más felices y en consecuencia la probabilidad de que eso termine es muy poca. Así que te sale mejor no tener ansiedad de separación para que justamente no se separen de ti. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas junto con su equipo ha preparado para ti. Recuerda, www.psicovivirinternacional.com Vamos a dar. 2021 3 2 3